La película Reality que he visto hace pocos días en la plataforma Filmin tiene una duración de una hora y 23 minutos, es de la directora Tina Satter su guión también es de ella, junto con James Paul Dallas el reparto es de esta actriz que está de mucha actualidad, Sidney Swinney Horst Hamilton y Marchand Davis Marchand parece un nombre francés, ¿verdad? Bien, la película me ha interesado, ¿por qué? Pues porque es una película dramática basada en un caso real de una señora, de una chica llamada Reality Winner o sea, ganadora de la realidad, traducido al español una ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y traductora de la Agencia de Seguridad Nacional que fue acusada de espionaje por el FBI en 2017 La vida de Reality Winner, de 25 años, cambió radicalmente un sábado por la tarde del 3 de junio del 2017 ¿Por qué? Pues porque fue arrestada en su casa de Georgia por el FBI La vida real, ¿eh? Así comenzó una larga y complicada conversación una interrogatoria en la que los agentes del gobierno trataban de descubrir sus verdaderas intenciones e incluso descalificarla pues para que bueno, para que pudiera confesar rápido y bien, bien, en la película somos testigos de los diálogos que fueron grabados por el FBI en ese interrogatorio y que más tarde fueron transcritos La construcción, por lo tanto, del guión de la película de Reality, pues es el interrogatorio como, o sea, el primer instante y a partir de ahí el interrogatorio Bueno, es un interrogatorio que se desarrolla en, nada en, antes de entrar en su casa, ¿no? donde aparca el coche y en ese momento ya es por así decirlo, acosada para que no tome ningún gesto, ninguna acción que pudiera estropear ese interrogatorio ¿De qué le acusaban? Bueno, de algo importante, sí le acusaban de filtrar información altamente confidencial Claro, un ex miembro de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y traductora de la Agencia de Seguridad Nacional pues que se le pide confidencialidad, ¿no? Vale, bueno, pues ese es el problema que le acusaban de filtrar información altamente confidencial un material clasificado procedente de una oficina gubernamental que revelaba que Rusia manipuló las elecciones estadounidenses de 2016 cuando fue elegido Donald Trump como presidente esta situación este guión de esta película ya digo, es un caso real bueno, ha tenido su éxito por así decirlo en el teatro con una obra que se llamaba Is this a room? basada en esta historia real de modo que del teatro se ha hecho la película todo muy encadenado con lo cual esta película del 2023 no podía ser menos que diera el salto a la pantalla la película nos transmite mucho realismo sí es complejo el interrogatorio tenso ¿verdad? entre los agentes y la responsable la reality winner y proporciona pues una mirada una mirada profunda a las circunstancias y al dilema moral que tuvo en reality en esos momentos ¿verdad? en ese momento histórico el propósito es llevar a los espectadores a cuestionar los valores de verdad ética y seguridad nacional bien la historia de reality winner pues vaya fue condenada en 2018 a cinco años de cárcel de prisión y parece ser que fue la sentencia más larga impuesta por una corte federal pues para un caso de filtración a los medios periodísticos de un material clasificado como confidencial fue liberada en junio precisamente fue detenida en junio pues fue liberada en junio pero de 2021 y entonces todavía ese caso pues es bastante polémico ¿verdad? ¿por qué? pues porque nos habla de la libertad de prensa la transparencia gubernamental y las medidas de seguridad nacional a ver la acción o sea el delito existe como tal sí cualquier persona que trabaje desde una pastelería con recetas protegidas laboratorios farmacéuticos investigadores de toda índole empresas de cualquier bueno cualquier formato videojuegos el mundo del automóvil productores de cine empleadas del hogar en casas de famosos y no tan famosos pues los contratos de confidencialidad están al orden del día y tienen que ser rigurosamente firmados por los empleados por las aseguradoras y por las empresas que o particulares ¿verdad? incluso incluso si no hubiera el documento si no hubiera el documento de confidencialidad y tú contratas a una persona vaya es de recibo comportarse pues con discreción con la información porque en realidad entra en el sueldo la historia real no sólo aporta luz sobre los retos éticos y morales a los que se enfrentan quienes trabajan con información clasificada sino también que plantean preguntas críticas ¿verdad? pero la pregunta a nivel político ¿cuál es? ¿los gobiernos tienen libertad para informarnos o no? bueno es evidente que esta película ya digo tiene un componente político que es que es como providencial ¿verdad? el estreno en 2023 está por así decirlo estudiado al milímetro ¿no? ya las elecciones americanas van a ser el 5 de noviembre del 2024 claro es una lucha dado que Estados Unidos está dividido en dos en dos bloques pues es una lucha impresionante entonces esta película es para que nos vayamos mentalizando de lo que puede sí o no ocurrir en las próximas elecciones americanas es una película que merece la pena ver en filmín la tenéis a vuestra disposición ¿no?